ya pasaron dos semanas de tu cirugía a estas alturas hemos alcanzado gran parte de la recuperación y a lo mucho debemos tener solo molestias leves a dos semanas de tu cirugía ya puedes regresar a tu trabajo en la mayoría de los casos en muy pocos casos donde aún continúen muchas molestias o tu trabajo requiere actividad física intensa o extenuante puede ser necesaria una semana más de recuperación esto lo decidiremos en conjunto dependiendo de cómo te sientas y el tipo de trabajo que realices de igual forma a partir del día de hoy puedes realizar ejercicios de bajo impacto como caminar correr natación bicicleta entre otros no desesperes ya falta menos para poder iniciar con la alimentación normal y de una vez te voy a explicar cómo se hará a partir de las tres semanas de la cirugía vamos a incluir a la dieta alimentos que se supone que estarán prohibidos esto lo haremos de uno a la vez si después de comerlo no sientes ninguna molestia entonces ya puedes incluirlo en tu dieta de forma normal y al siguiente día intentaremos con un alimento nuevo ahora si por ejemplo al día dos decido probar algún alimento graso y me cae mal como puede ser distensión diarrea o cólico entonces suspenderemos ese alimento en particular por otras dos o tres semanas y lo intentaremos de nuevo esto hasta incluir todo tipo de alimentos en tu dieta continúa siguiendo las recomendaciones de mi vídeo cinco consejos para una cicatrización más estética para tener los mejores resultados te recuerdo que esto es un vídeo grabado previo a tu cirugía por lo que es muy importante aclarar que si de forma presencial de una instrucción distinta a lo mencionado en el vídeo sigue la indicación que di de forma presencial y que viene en la hoja de alta que te fue entregada si tienes alguna duda o pregunta comunícate conmigo y la resolveremos